Los remanentes de la depresión tropical Harvey impidieron que los quintanarroenses pudieran observar el desarrollo del eclipse de sol. Aún así, la gente se concentró en los cuatro planetarios que hay en las principales ciudades del Caribe mexicano. Desde temprano, especialistas de los planetarios de Chetumal, Cancún, Cozumel y Playa del Carmen montaron zonas de observación en sus áreas de estacionamiento en espera de que llegara la hora. Sin embargo, poco después del mediodía, comenzó a nublarse el cielo y la lluvia apareció impidiendo a la gente apreciar el espectáculo astral, por lo que decidieron verlo desde la transmisión especial de la NASA. En el planetario Sayab de Playa del Carmen, se repartieron más de 150 lentes y habilitaron tres telescopios con filtros especiales para la observación solar. En Quintana Roo operan cuatro planetarios, el de Chetumal, Yoc-ol-Cab, el de Cancún, Cayoc, en Cancún, Chaan Can, en Cozumel y Sayab en Playa del Carmen. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.